En este vídeo vas a ver la resolución de una pregunta de examen difícil de patrón de yate en donde hay viento y corriente. Para resolver con éxito este tipo de problemas te recomiendo que, primero, antes de empezar la resolución del problema dibujes en tu folio de examen el triángulo de corrientes con sus tres vectores y sus nombres. Segundo, cuando en los problemas hay viento deberás de entender si hay que variar el rumbo para compensar el abatimiento que produce el viento al barco o no hay que variar el rumbo. Es decir, debes de saber si vas a modificar el rumbo que lleva al barco o no. Y esto lo puedes deducir si lees despacio y bien el enunciado. Fíjate en esta pregunta de examen de Valencia. En este enunciado el detalle importante es cuando dicen en la quinta línea calcular el rumbo de aguja al que deberemos gobernar. Y esto quiere decir que, hagas lo que hagas, tu barco deberá llegar a la luz verde del puerto de Tánger. Y esto solo lo puedes hacer corrigiendo el rumbo en función del abatimiento que te produce el viento. Es decir, la prueba del barco apuntará más al viento. Es decir, corregir a barlovento y así aparecer en donde quieres llegar. Ahora te debes de fijar en esta otra pregunta de examen que también hay viento de Ibiza. Cuando lees al principio que ahora arreglo bitácora 9 horas zarpamos del puerto de Algeciras, navegamos al rumbo de aguja 170 y velocidad 6 nudos y hay viento de levante que nos abate 5 grados. Esto quiere decir que en este barco son conscientes que el viento les está empujando de su trayectoria marcada por su proa con el rumbo de aguja de 170 grados y van a aparecer más a sotavento de donde querían llegar. Es decir, que en este barco no van a modificar el rumbo que llevan. Y ahora pasamos a la resolución de esta pregunta. Primero debes de situar el barco a hora arreglo bitácora 9 horas. Y te dicen que está saliendo del puerto de Algeciras y ese punto está indicado por FL que significa luz de destellos, R luz roja, el 2 entre paréntesis es el periodo, es decir, que la luz roja se repite en secuencias de dos destellos. Cada cuánto tiempo es el valor que pone 6s minúscula, que son 6 segundos, y esta luz será visible hasta 8 millas de distancia. Ahora vas a situar el barco a hora arreglo bitácora 10 horas. Para ello debes de calcular el intervalo navegado. Intervalo es igual a hora arreglo bitácora final menos hora arreglo bitácora inicial. Es igual a 10 menos 9 es igual a un intervalo de una hora. La distancia recorrida en este intervalo la calculamos con la fórmula velocidad es igual a distancia recorrida dividido entre el intervalo empleado. Despejas la distancia recorrida que es igual a la velocidad por el intervalo empleado igual a 6 por 1 igual a 6 millas. Durante el intervalo de una hora el viento ha desplazado el barco y le hace seguir una derrota real distinta de su rumbo verdadero que se denomina rumbo de superficie y esta trayectoria coincide con su rumbo sobre el fondo del mar. El rumbo de superficie es igual al rumbo verdadero más el abatimiento. Con el convenio de signos de abatimiento positivo si el barco se desplaza a estribor o abatimiento negativo si el viento desplaza el barco a babor. Conviertes el rumbo de aguja dado en el enunciado en rumbo verdadero. Rumbo verdadero es igual a rumbo de aguja más la corrección total igual a 170 más menos 11 es igual a 159 grados. Recuerda ahora esta frase. Los vientos vienen y las corrientes van. Un viento de levante viene del este. Si el barco se mueve según su proa apuntando al 159 el viento le empuja hacia su estribor y esto quiere decir que el abatimiento será positivo. Rumbo de superficie es igual a rumbo verdadero más el abatimiento igual a 159 grados más 5 grados igual a 164 grados. Este rumbo de superficie es el que va a hacer realmente el barco y lo debes de trazar en la carta náutica y con una distancia recorrida de 6 millas. Ahora pasas a situar el barco a hora reloj bitácora 11 horas. Debes de leer bien el enunciado. A las hora reloj bitácora 11 horas te dicen que calculamos rumbo para llegar a la bocana del puerto de Ceuta pero desde las 10 horas a las 11 horas no te dice nada que el barco cambie el rumbo de superficie que está haciendo hasta ese momento. Solo te dicen que el barco entre las 10 horas y las 11 horas sabe que navega en una zona de corriente. Entonces entre las 10 y las 11 horas el barco navega afectado por un viento y una corriente. Ahora debes de trazar el triángulo de corrientes. Trazas el rumbo de corriente e intensidad horaria desde la situación del barco a hora reloj bitácora 10 horas. Desde el extremo del rumbo de corriente trazado y no desde nuestra situación inicial debes de trazar el rumbo de superficie porque hay viento o trazarías el rumbo horadero si no hubiera viento. Su tamaño será en una hora es decir en 6 nudos que es la velocidad de máquinas o velocidad que desarrolla el barco. Unes con una línea recta desde hora reloj bitácora 10 horas hasta el extremo del vector rumbo de superficie que será el vector rumbo efectivo y su intensidad es la velocidad efectiva. Ya tienes cerrado el triángulo de corrientes. Exactamente en el extremo del vector rumbo de superficie se encuentra la situación del barco a hora reloj bitácora 11 horas. ¿Te interesa conocer el rumbo efectivo y la velocidad efectiva? No te interesa. Solo te interesa conocer dónde se encuentra el barco a hora reloj bitácora 11 horas y es lo que te piden. Llevas la situación del barco a las 11 horas a la escala de las latitudes y puedes leer que latitud es igual a 35 grados 57,4 minutos norte. Y ahora llevas la situación a la escala de las longitudes y lees que longitud es igual a 5 grados 16,5 minutos oeste. Pasamos al cálculo del rumbo para llegar a la bocana del puerto de Ceuta desde la hora reloj bitácora 11 horas. Recuerda que desde donde sale el barco debes de trazar el rumbo de corriente e intensidad horaria de la corriente. Es decir, desde la situación a hora reloj bitácora 11 horas trazas un rumbo de corriente de 90 grados y una intensidad horaria de corriente de 4 nudos. Desde la situación del barco a las 11 horas trazas una línea recta hasta el puerto de Ceuta. Si el barco lleva realmente esta derrota aparecerá en la bocana del puerto de Ceuta y no en otro sitio distinto. Como este recorrido está afectado por un viento de levante y de una corriente se llamará rumbo efectivo. Pero este dato no te lo piden calcular. Te piden calcular el rumbo de aguja que deberá llevar el barco para llegar al puerto de Ceuta. Y este rumbo lo vas a conseguir con el dato del rumbo de superficie que aún no lo tienes trazado en la carta náutica. En el enunciado te dicen que durante toda la travesía se mantiene la velocidad de máquinas. Entonces, desde el extremo del vector rumbo de corriente trazas una circunferencia de radio igual a 6 millas, que es la velocidad del barco o velocidad de máquinas. Esta circunferencia corta al rumbo efectivo trazado para llegar al puerto de Ceuta. Si no hubiera viento, este rumbo sería el rumbo verdadero, pero como hay viento será el rumbo de superficie. Colocas un transportador de ángulos con centro en el extremo del vector rumbo de corriente y puedes leer que el rumbo de superficie es igual al 242 grados. Como rumbo de superficie es igual a rumbo verdadero más el abatimiento, despejas el rumbo verdadero y obtienes que rumbo verdadero es igual a rumbo de superficie menos el abatimiento igual a 242 grados menos más 6 grados es igual a 242 grados menos 6 grados igual al rumbo verdadero de 236 grados. Como rumbo verdadero es igual a rumbo de aguja más la corrección total, despejas el rumbo de aguja y obtienes que el rumbo de aguja es igual al rumbo verdadero menos la corrección total igual a 236 grados menos menos 11 es igual a 236 grados más 11 grados igual a un rumbo de aguja de 247 grados. La respuesta correcta es la Charlie. Espero que hayas encontrado interesante y útil este vídeo para probar fácilmente tu examen de patrón de yate. Apúntate a nuestro curso de patrón de yate, un curso muy completo y didáctico y con un precio muy reducido y te será fácil conseguir tu título de patrón de yate. Te agradezco si haces clic en me gusta y si dejas algún comentario. Suscríbete a mi canal y así sabrás cuando suba nuevos vídeos y me ayudarás en la difusión de estos contenidos. Saludos y hasta pronto.